Soy la más pequeña aldea en un distante lugar Soy el ruido y la marea del inmenso mar No soy cadenas ni rejas, soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas, me da igual Soy un poco vagabundo, lo mismo de lo que voy Viajo solo por el mundo y feliz estoy Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor Y me gusta como canta Luis Señor Soy como la brisa que siempre te pisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy Si no la despedida Soy el agua de los ríos, recorriendo siempre está Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy un gallo en la mañana, un gato al anochecer Me he comido la manzana del placer Soy un mendigo ante el diablo y millonario ante Dios Abro poco cuando abro sin pasar la voz Soy además mentiroso, soy vanidoso y buen actor Y quisiera ser brilloso en el amor Soy como la brisa que siempre te pisa o no No anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy Sin una despedida Sin una despedida Sin una despedida Vamos a su partida Sin una despedida No anuncio a su partida, sigo una despedida No anuncio a su partida, sigo una despedida No anuncio a su partida Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que al pasar se va Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que al pasar se va, aquella brisa que no vuelve más Soy como la risa que siempre de pisa no, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida Soy